Gobernador, compañeros de trabajo, señor Gobernador, informarle que esta área hace tres años no tenía iluminación. Ya tenemos iluminación desde la base naval hasta tres vidas, iluminación sustentable, pero quedaba pendiente el tramo de Palmas, de la avenida Palmas. Lleva más de tres años sin alumbrado, hay más de 7 mil departamentos y trabajan ahí, más de 25 mil acapulqueños. Era una obra muy importante, muy deseada y vamos a hacer una inauguración simbólica. Si me permite el Gobernador pasar un video para que lo veamos. Informarle, señor Gobernador, informarle, señor, que la gente del otro lado de Acapulco se quejaba porque no hay alumbrado tampoco. Desde Mozimba hasta a pie de la cuesta no hay una lámpara. Estamos, señor Gobernador, en sus instrucciones y el día 15 de diciembre puede usted inaugurar el alumbrado desde Mozimba hasta a pie de la cuesta, beneficiando a más de 30 colonias, Gobernador. También en esa área se construye el nuevo boulevard de la base aérea hasta Barra Vieja, digo hasta la Barra de Coyuca. Tenemos 16.5 kilómetros donde se va a ampliar a cuatro carriles, banquetas, ciclopistas, alumbrado sustentable, se van a sembrar más de 3 mil palmeras. Se están construyendo en este momento 9.5 kilómetros y esa obra será terminada en Semana Santa, señor. La ampliación de la avenida escénica, que es una obra importantísima, se está ampliando a cuatro carriles, pero también se está haciendo una banqueta. Antes la gente no tenía por dónde caminar, ahora van a tener por dónde caminar los trabajadores. Va a haber banqueta, señor Gobernador. Esa obra estará terminada el día 15 de diciembre. Otra obra importantísima para Acapulco es el Puente de la Marquesita. La gente que entra por donde está el Walmart, hacia adentro, en la Colosio, se hace un cuello de botella, donde los desarrolladores construyeron más de 40 mil viviendas y en tiempo de vacaciones y no vacaciones se genera un caos vial ahí. Se está construyendo el Puente de la Marquesita con una inversión de 30 millones de pesos y se terminará en febrero, señor. Es una obra muy importante para Acapulco. También estamos construyendo la ciclopista. La ciclopista desde Mundo Imperial hasta Tres Vidas estará lista de Mundo Imperial a Plan de los Zamates el día 15 de diciembre y de Plan de los Zamates a Tres Vidas a finales de enero. También es una obra muy importante, va a hacer que hay un gran turismo de ciclismo, con eso vamos a invitar a más turistas para que vengan. Y esta gran obra donde nos encontramos ahorita es una obra muy importante con una inversión de 200 millones de pesos. Podemos pasar el video de Mundo Imperial, por favor. Informarle, señor, que el día 10 de diciembre estará listo el primer puente, que es la Gaza A, estará lista para que los turistas vengan y ya lo puedan estrenar en diciembre y listo. Y la Gaza número 2 estará lista en febrero, señor gobernador. Esta obra estará terminada 100%. Le informo que llevamos cuatro meses de trabajo, hemos hecho la obra en tiempo récord, porque las obras son muy buenas, pero cuando tardan mucho tiempo a la gente le causan gran molestia y al final ya ni las quiere la gente. Hemos trabajado día y noche aquí en la escénica y en todas las obras para terminar y cumplir con la gente y con la población. También informarle que todas las empresas que trabajan son guerrerenses y se ha repartido la obra a muchas empresas, generando trabajo en muchos acapulqueños. Es cuanto, señor. Muchas gracias. Gracias a todos por venir. Gracias.